El cote, amor y honor. Bienvenidas. No tengo palabras para agradecerle, don Joaquín. Sus hombres nos sacaron de la casa justo a tiempo. Bien hecho, muchachos. ¿Dónde está mi papá? No te preocupes, viene en otro carro. Preferí hacerlo así por precaución, porque no quería que los hombres de Gerardo la siguieran. Pero va a estar bien, ¿verdad? Tiene mi palabra que así será. De verdad, no se preocupe, se lo aseguro. Es como si todo lo que siempre creí se cayera a pedazos. Siempre admiré tanto a mi abuelo y ahora descubro que es el asesino de los abuelos de Lorena. Te entiendo, corazón. Pero tú no tienes por qué sentirte mal por los crímenes que cometió don Leopoldo. ¿Y por los que hizo mi padre? Él asesinó a Menchaca. ¿Y quién sabe cuánta gente más? Mi amor, no es tu responsabilidad. Cargues con ese peso. Ya fue el asesino del hermano del presidente. Mi papá se benefició de esa muerte. ¿Quién mató a don Alfredo Gallardo? ¿Fue él? Yo lo sabía. Discutimos hace rato, me lo confesó. No puedo decir. Mi amor, los hijos no son responsables de lo que hacen sus hijos. No digas eso, mamá. ¿Cómo no me van a culpar por los actos que han hecho mis padres? Oye, mi hijo es un asesino. ¿Con qué cara voy a ir a la casa de Lorena? Cálmate. Tú no eres... Mi amor, es que tú tienes que saber. ¿Qué? ¿Qué tengo que saber? Tú no eres como él. Tú no eres como Gerardo. Y perdóname, mi amor, porque por protegerte te hice daño. Me equivoqué. No, mamá. Yo no sabía que... No digas eso, mamá. No es tu culpa. No tengo nada que preguntar. ¿Y ahora qué? Señor Felipe, le acaban de traer esto. Una carta para usted. ¿Quién? Pues un chamaco, sepa la abuela quién es. Me dijo que le dieron una propina para entregarla en las manos del señor Felipe Zambrano. Permiso. ¡Ríjole! ¡Ríjole! Se busca a Pedro Campos. Impostor y asesino. Se hizo pasar por el marqués de Mendoza. 50.000 pesos. Amaranta. Amaranta. Beba un poco de agua. Le hará bien. Por favor, Demi, que está viva. Aún no ha aparecido, pero tiene que recuperarse, guardar energías. Ya verá que su amiga va a aparecer. Ya te estás recuperando. Todo el día te he estado haciendo limpia con usas de albancra. La huesuda estaba cerca contigo. Pero ya pronto vas a poder regresar de donde viniste. Ya no tengo tiempo. Tengo que regresar lo más pronto posible. Tú eres libre de irte cuando quieras. Aquí nadie va a venir a buscarte. Y tu aura ya está limpia. Gracias. Muchas gracias por cuidarme. Mañana a primera hora voy a ir a ver al conde. Y le voy a decir que estás aquí. Tengo mucho miedo. No te vas miedo. Otrón. ¿Y ahora qué pasó, Barrientos? La casa de Miguel Aguilar... ...está vacía. ¿Cómo escaparon? ¿Su esposa y su hija? ¿Dónde está Miguel ahora? Los hombres del conde se adelantaron a los nuestros. Ellos se los llevaron. Me alegro mucho de verlo aquí. Muchachos, vayan a descansar. Bien hecho. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Joaquín. Parece que logramos salir a tiempo. Así es. Por un momento pensé que no lo lograríamos. Afortunadamente todo salió bien. Claro que sí. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué fue la angustia que sucedió? Pensé que no te íbamos a volver a ver. Aquí estoy. Estamos juntos otra vez. Qué bueno que no te hicieron nada, papito. Saber que ustedes estaban a salvo midió la fuerza que necesitaba para salir adelante. No me va a alcanzar la vida para pagarle todo lo que he hecho por nosotros, don Joaquín. Por favor. Yo soy el que estoy en deuda, amigo. Ya después le contaré toda la historia. Por ahora, bueno, pues, por favor. Están en su casa, adelante. Ya reforcé toda la seguridad, así que pueden estar tranquilos. Nada les va a pasar. Pero, ¿cómo te atreves? Te estaba buscando. Necesito de tu ayuda. Hice algo muy grave. ¿Y a mí qué me importa? Me acabo de casar con Raquel y si quieres parte de su dinero me tienes que ayudar a esconder el cadáver de mi tía Lucrecia. ¡Dejate de mi madre, infeliz! ¿Qué pasa? Este desgraciado no es más que un asesino ni un impostor. ¡Espérate, Felipe! ¿Qué pensabas, imbécil? ¿Que podías aprovecharte de nosotros? ¿Que podías matarnos para después robarnos? Camina, imbécil, que te voy a entregar. Y de paso, cobro la recompensa que están ofreciendo por ti. Mejor que te convenga, Felipe. Felipe, no seré el marqués de Mendoza, pero soy una persona que debe importarte. ¡Cállate! No te atrevas a decirle nada. ¿Decirme qué? ¿Están hablando? ¡Que soy el hijo que tuviste con Araceli Campos! ¡Papá!